Música Cae la noche, busco la luz La plenitud, me escapo del ataúd Proyectos ambiciosos, buscada el dinero Fly, ma' high, hola light Escapando de la realidad Mejor vivo improvisándola Esperando encontrar la dosis perfecta Pa' la inmortalidad, la vanidad Vive en pensamiento que idolatra la vagancia Ansia de buena fragancia Me dan la claridad, viajes de bola Toda mi esperanza y mi fe Deposita en el tai-tata Sembrando el bien pa' cosechar familia Pa' la buena y pa' la mala volar Cositas raras, no me interesan a mi pana Sobreviviendo a mi condena Esperando el día final llegar a la meta Entre risa y pena Musicalizándola Evolución, un carcelaria Tiempo que se acaba Hojas caen al suelo, la mirada El desvelo corre al horizonte Clack, la vida vueltada El sentido está ubicado pa' decir verdad Estrategia en la testa Lluvia al ritmo que te infecta En la media cuesta cruz pa'l cielo alerta Suma lo que infecta en la diagonal Conecta, dicta, pasa las horas siniestra Esperanza y fe de un día enganchar al más gordo Pez, lo oíste, la viste Rebeldía, odio a la biche cuna de oro Voy por mí, por mi familia Pa' salir del hoyo Esperanza y fe de un día enganchar al más gordo Pez, lo oíste, la viste Rebeldía, odio a la biche cuna de oro Voy por mí, por mi familia Pa' salir del hoyo La lectura te financia Trae de ritmo libre y son La versatilidad que te deja el flow Arquitectura al mando del complot del round Si no eres de la street, sit down La lectura te financia Trae de ritmo libre y son La versatilidad que te deja el flow Arquitectura al mando del complot del round Si no eres de la street, sit down Rebeldía, odio a la biche cuna de oro Por por mi familia Pa' salir del hoyo La lectura te financia Trae de ritmo libre y son La versatilidad que te deja el flow La vanidad, mi pensamiento, todo latra la balancia Evolución carcelaria, tiempo que se acababa Opa caen al suelo, la mirada, el desvelo corre al horizonte Rebeldía, odio a la cuna de oro Voy por mi familia, voy a salir todo yo La lectura de financianza, este ritmo de impresión La verdad, la versatilidad que te deja el flow La vanidad, mi pensamiento, todo latra la balancia La vanidad, mi pensamiento, todo latra la balancia La vanidad, mi pensamiento, todo latra la balancia